En el mes aniversario de la ciudad, traemos a los cantantes del ayer Y hacemos el baile del recuerdo Viernes 15 de marzo a las 21 y 30 horas Patio del Centro Cultural, Actuarán, Perishow, Corjeto Sof, Ex Gringo Julio, Tuti Herrero, Ex Grupo Acuario, Oscar Godoy, Ex Eclipse y un ex Real Estar Desde Tres Isletas, llega Pochi Baile del Recuerdo, en el patio del Centro Cultural Te esperamos con esa canción que tanto te gusta